Lente Regional, noticias y opinión. Él es el asesor de paz de la gobernación y también compartió espacios con Oscar Enrique Prieto. Bienvenido a Lente Regional y cuál es el mensaje ante esta triste noticia del fallecimiento de Oscar Prieto. Bueno Juan Pablo, pues primero que todo expresar nuestro saludo de condolencias a la familia de nuestro amigo, dirigente social y líder político Oscar Enrique Prieto Acosta. Un gran dolor y tristeza en el alma por la repentina partida de este gran líder y defensor de derechos humanos en el departamento del Caquetá. Oscar Prieto fue socio fundador de la corporación Caguán Vive, fue su segundo presidente de la corporación con quien se abordó diferentes procesos sociales y organizativos en toda la región del Caguán y en el departamento del Caquetá. Asimismo también Oscar Prieto fue un destacado dirigente político que acompañó la administración municipal del cambio de esa obra en cabeza del exalcalde Domingo Emilio Pérez Cuellar, ocupando el cargo de secretario de gobierno, también fue docente catedrático de la Universidad de la Amazonia, donde también lideraba diferentes procesos de reivindicaciones sociales, de luchas por la defensa de los derechos humanos en el departamento del Caquetá y en el Huila. ¿Él de dónde era? ¿Cuánto llevaba San Vicente del Caguán? Oscar Prieto era un sociólogo de la Universidad Santo Tomás, de la ciudad de Bogotá, era bogotano, llegó en el año 2000 por primera vez al municipio de San Vicente del Caguán en plena época de la zona de extensión, motivado por los escenarios de la construcción de la paz territorial, motivado por la búsqueda de la justicia social, llegó a esta región, posterior a ello empezó a trabajar como defensor comunitario en el municipio de San Vicente del Caguán, asimismo su paso por esta región pues lo llevó a vincularse a diferentes procesos organizativos, entre ellos la Unión de Organizaciones Sociales de San Vicente del Caguán, la Corporación Caguán Vive, y su paso por todo este proceso de dirigencia social y de defensa de derechos humanos, pues también lo llevaron a catapuntarse y proponerse como secretario de gobierno del municipio de San Vicente del Caguán en su época. ¿El marido conoce lo que fue fallecimiento de él? ¿Cuáles fueron las causas? Las causas de su fallecimiento, de su deceso, pues están asociadas a la pandemia COVID-19, al parecer se contagió hace aproximadamente 15 días, estuvo internado en la clínica, en el Hospital Universitario de Neiva, por aproximadamente nueve días en UCI, donde el día de ayer, pues sobre las cuatro de la tarde, desafortunadamente falleció, el COVID le ganó la batalla a nuestro amigo Oscar, y bueno, seguiremos construyendo, recordando su legado, su trabajo, todo ese ejercicio que dejó en el departamento del Caquetá es algo para recordar y para seguir manteniendo vivo en los corazones de los caqueteños y en especial los sanvicentunos. ¿Qué mensaje para su familia? Igualmente, un mensaje de solidaridad y condolencias para toda la familia Prieto Acosta, sabemos que es una situación bastante difícil, los acompañamos en el dolor, a la familia de Caguán vive, a todo el pueblo de San Vicente del Caguán, estamos acompañándolos, por supuesto, y solidaridad y nuestro más sentido saludo de condolencias para todos. Muchas gracias a Gerson Lugo, Oscar Enrique Prieto fue un destacado líder social, como lo decía Gerson, y también un funcionario público que logró realizar varias acciones en beneficio de las comunidades, principalmente San Vicente del Caguán, y también se destacó como catedrático de la Universidad de la Amazonia, donde le han enviado también un mensaje de condolencia a sus familiares, desafortunadamente el COVID-19 le ganó la batalla. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Tú eres único, Toto también, encuentra en nuestras tiendas Florencia, morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207.